Sí, buenas tardes familia. Bueno, me pediste un móvil home en una comunidad que fuera familiar. Quiere decir que no es solo para personas mayores de 55 años y te encontré este. La dirección es 142 Palmera Drive. Esta es la unidad 439 en Davenport, Florida, 33897. Es de dos dormitorios, un baño. Esto es familiar y te cobran por el lote 361 al mes que lo encuentro súper barato, ¿ok? Comparado con otros sitios. Se está vendiendo ahora mismo en 19 mil dólares. Mira, ahí tienes el número de Realtor. Mírala ahí. Para que la llamen. No me llames a mí porque yo no vendo esto. Mira, llámate a Stephanie Longsford. Esa misma ella con mucho gusto te la enseña por dentro. Esto es un móvil home park, pero es un campground y por eso es que es familiar. ¿Sabes? Es bien familiar. Para que vean. Aquí es cada cual pone el móvil home que le dé la gana. Para que sepas si tienes un móvil home o un camper de esto y estás buscando un sitio. Ve que hay espacios disponibles. Estás buscando un espacio. Pues mira, aquí mismito es la dirección de nuevo. 142 Palmera Drive. Vete a la oficina. Ve aquí. Ve. Algunos móvil home son nuevos. Otros están todos encrachados. Pero cada cual vive como quiere. Vive como quiere. Y no hay esa restricción de que tienen que ser personas mayores de 55 años. Eso es bueno. Viste que aquí cada uno hace lo que quiere. Algunos tienen el camper. Otros tienen un móvil home. Acuérdate que estás alquilando el espacio. Mira, este tiene un camper. Yo he visto esos campers viejitos en 5 mil dólares. Mira, viste. Te lo aconsejo si estás buscando. Esto es en Davenport, al ladito de Disney. Cerca de la... Al sur de la 1.92 y al norte de la 27. Mira, tiene piscina. Claro que se miren. Alguna gente se mueve en el carrito de golf. Mira, este compró un camper. So, aquí puedes vivir de acuerdo a tu presupuesto y no hay tantas reglas y tanto aquel. Lo que sí, como es un campground, sé que a cierta hora no puedes hacer mucho ruido porque es rápido te llama la atención. Mira, tiene su piscina. Claro que sí. Viste. Tiene un clubhouse. Tienen una ducha aparte que es para los que están camping. Mira, este tiene su aquel. Y cada cual hace lo que es, ¿verdad? Lo que cae en su presupuesto. ¿Qué es esto aquí? Mira. Fíjate, este es el más barato que he encontrado cerquita de Disney. La renta, $361, está barato. La mayoría de los que he visto son $600 y $700 dólares. So, el precio está bueno. Mira, este, ¿viste? Cada cual hizo lo que quieran. Parece que hay una iglesia, no sé. Hacen cultos ahí. Mira, este tiene móvil home. Esto tiene una tiny house. Mira qué chulería. El tiny house. Mira. ¿Viste? So, tú lo que estás alquilando es el espacio. So, puedes comprarle ese móvil home a $19,000. O, si tienes un camper de estos o tienes un móvil home, lo puedes traer aquí. ¿Ok? Bueno, familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Yo no soy realtor. Yo no vendo móvil home. Te traigo esto como información porque hay muchas personas que están buscando. Mira. Ah, las casitas. Mira. Esto es un estudio. Mira qué nice. Me imagino que los alquilan. ¿Viste? Tiene su aire acondicional de ventana. Sí, mano. Mira qué nice. Claro que sí. Y... ¿Viste? So, hay gente que, mira, tienen móvil home. Todos escrachados. Algunos están mejores que otros. ¿Ok? Bueno, familia, mi nombre es Joe Rivera. Yo te traigo información. Mira, mira, aquí viene este. Me va a llamar la atención que estoy tomando video. Yo te traigo información del centro de la Florida. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir con información para que te mudes al centro de la Florida. Estoy buscando la salida. Ajá. Por ahí es. Por ahí mismito es. Vamos a decir verdad. Mira, este tiene un camper. Yeah. Y cada cual hizo lo que le da la gana. ¿Viste? ¿Qué hice? ¿Ven a estar aquí? No hay algo. No sé qué es esto. ¿Ok? Bueno, familia, mi número. 407-300-6318. Mi página. Paraísoenhorlando.com. Aquí tienen la baderia y sacadora. ¿Viste? Soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte.